Comerciantes y vendedores de regalos y novedades mencionan que las fuertes lluvias traídas por los frentes fríos 36 y 37 generaron que las ventas de este día del amor y la amistad no fueran lo que se esperaba, aunque el amor está en el aire y se nota en las parejas, a comparación del año pasado las ventas se fueron a pique, incluso los comercios están utilizando los mismos precios del 2018 como estrategia de ventas. Así lo mencionó Ramiro Mendoza, vendedor de un negocio de la colonia Luis Ronaldo Colosio. Es una tienda de allá en Colosio. ¿De dónde? De Colosio. Ah, bueno, que está sacándola, está para venta. Ajá, para venta. Oye, ¿y tú crees en el amor y la amistad? Pues ahí le vamos, si crea un poco. Ok. ¿Y subieron los precios en comparación al año pasado? No, son los mismos precios, son los mismos precios del año pasado. Ok. ¿Cuánto cuesta los muñecones? Esa muñecota está a 1,200. ¿Y si te la compra? Sí, a veces lo vengo, a veces no se vende. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.